Pues yo soy Andrea Martínez, aunque mi nique escénico es Melena Androides y estoy en una de las residencias de cuatro meses de Cultura Residen 2023, en el Centro Cultural Las y Garreras de Alicante. Empecé a trabajar aquí en febrero en el proyecto que se llama Gloop 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 y que es un proyecto escénico, aunque lo que estoy presentando aquí es la instalación de uno de los escenarios del escenario principal y digamos que maquetas y materiales de lo que en esta etapa de producción ha ido surgiendo del resto de escenas. Yo el año pasado estuve, en los últimos meses, estuve con la dramaturgia. Cuando empecé aquí me metí en cada una de las escenas un poco para ver a nivel producción y a nivel visual cómo iban a ser cada una de esas escenas y entonces la primera fase del trabajo fue esa, bocetos, dibujar, empecé a trabajar con programas de 3D para visualizar en cuanto a medidas porque en este caso todo el tema medidas es súper importante porque la proyección va mapeada, todo tiene que ir con los objetos como muy bien calculado, entonces empecé a trabajar con programas de 3D. Una vez que ya tuve claro un poco las escenas pues empecé a pensar en los colaboradores y en la gente que iba a necesitar para el proyecto para trabajar conmigo y entonces empecé a tener como las primeras reuniones con un chico de sonido, con la chica que iba a pintar el cartel y luego pues estar trabajando aquí en las cigarreras me ha permitido conocer por ejemplo a los chicos de estudio grandeza, Jorge y Amaya, que ellos me han ayudado por ejemplo a imprimir una máscara 3D que ha hecho un chico también de justo el hermano de la chica que ha hecho el cartel y luego estar aquí también trabajando pues me ha permitido conocer a la asociación Maker que daban cursos de Arduino y me apunté a partir de ahí empecé a conocerlos y a trabajar con ellos y me ayudaron con toda la parte de hacer que el pez que es como un cuadro que habla lo pudiéramos manejar como con botones y nada y aquí sobre todo el trabajo que he hecho ha sido producción y yo luego me encargo también de hacer todo el tema de la edición audiovisual de generar los audiovisuales de buscar pues yo que sé una escena que va de alguien que está twitteando sin parar por investigar a ver si había páginas que las hay de generadores de tweets falsos o luego investigar con la gafa de realidad virtual por ejemplo maneras de traquear mi movimiento para luego aplicárselo a un personaje audiovisual y con eso montar otra escena mucho de ordenador mucho de probar en el espacio que eso ha sido genial porque justo yo necesitaba una esquina con dos paredes blancas con unas medidas entonces me ha permitido aquí trabajar a escala e ir probando a medida que iba haciendo todo lo que hacía en el futuro esto llegará al teatro pero de momento para esta parte de producción pues era exactamente lo que necesitaba en este espacio